Y asombrado te miré, pegada a la pared, perreando de una forma salvaje Y enseguida pregunté, ¿Quién es ese que es el que llama toda mi atención? Quiero quitarle sin duda el pantalón, así comerme todo y tico ese bombón Morder su boca con sabor melocotón, esta noche te llevo a mi habitación Bandolera, la borrachera, te descontrola de una forma fantástica Bandolera, me vuelve loco al mover tu pum 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 Bandolera, la borrachera, te descontrola de una forma fantástica Bandolera, me vuelve loco al mover tu pum 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 That's right, chica bien fine, a tu carita pretty yo le doy un like Dime como lo quieres, fuera o dry, para estas ganas no hay un goodbye Da, dale, pierde los modales, noche bien loca loca como tu cabale Por este rico crimen me darán juicios penales, esto no lleva freno ya no hay nada que lo pare Y así, 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 dale bien suave cerca de mí Y así, 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 me encanta todo, todo, todo de ti Bandolera, la borrachera, te descontrola de una forma fantástica Bandolera, me vuelve loco al mover tu pum 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 Bandolera, la borrachera, te descontrola de una forma fantástica Bandolera, la borrachera, tu, tu cadera, la borrachera, me vuelve loco al mover tu pum 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 Quiero tu cuerpo de sirena, pasar mi lengua despacito por tu piel morena Que te conviertas en mi loba con la luna llena, y hacer probar lo que a los hombres condena Nena, tú estás bien buena, yo sé que tú quieres más, déjate llevar Así que nena, tú estás bien buena, yo sé que tú quieres más, échate pa' acá Y así, 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 dale bien suave cerca de mí Y así, 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 me encanta todo, todo, todo de ti Bandolera, la borrachera, te descontrola de una forma fantástica Bandolera, la lera, tu, tu cadera, me vuelve loco al mover tu pum 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 Bandolera, la borrachera, te descontrola de una forma fantástica Bandolera, la lera, tu, tu cadera, me vuelve loco al mover tu pum 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 Quiero quitarle sin duda el pantalón, yeah, y así comerme todo y digo ese bombón, yeah Marte su boca con sabor melocotón, esta noche te llevo a mi habitación Bandolera, la lera N'accordo, baby